a sus destinos. Y ahora les quiero contar esto que pasó con Enzo Fernández, que la familia en realidad de Enzo Fernández, mira ahí dice la bandera, Enzo Fé Villavoche, la... digamos, ellos denuncian que desapareció la bandera que llevaron a Catar los familiares de Enzo Fernández y están como, digamos, es una bandera muy fácil de reconocer, ¿no? La tenés, sabés, si vos la tenés y sabés que es la familia de Enzo Fernández, devolvéla, digo... Sacaste todas las fotos que quieras, guardaste las fotos, pero la bandera... Denuncian que la bandera desapareció y que quieren reencontrarla porque es un tesoro para ellos. No tienen código. La llevaron a Catar, vieron los partidos, Enzo se terminó consagrando campeón del mundo, bueno, están a la búsqueda de esta bandera. Historias de los campeones del mundo, ya la mayoría volviendo a sus clubes para reiniciar, las ligas ya arrancan, de hecho la Premier League en Inglaterra ya empezó a jugarse. Claro. McAllister, Diego Martínez, algunos de los que tienen que volver a Inglaterra en las próximas horas, y Leo Messi va a ser uno de los últimos en volver, extendieron la licencia. Que buena en marzo, Messi. Al capitán... No, el 2 de enero, el 2 de enero va a estar volando a París, Leo Messi, para sumarse al Paris Saint-Germain. Qué contento de estarlo, Francisco. Bueno. Hay uno que me escribe que me dice si se puede poner a dieta el tatuaje de Messi, uno que se hizo. Sí, sí. Vamos a pasar un truyudo siempre en todos los dos de nosotros en europa, Vamos a la semana pasada. 몇 monto, vamos a pasar a la semana pasada N해야 ya la semana. Vamos a pasar de Lydia, vamos ver el avea nunca jamón y tengo dos metros de truyo. en la vida de Rey PERF!" Vamos ver en esa semana. ¡Gracias!